Si te detiene un oficial de policía y no tienes documentos, aquí hay tres consejos importantes a tener en cuenta. Número uno, mantén la calma y coopera. Es crucial mantener la calma y ser respetuoso durante el encuentro con el oficial de policía. Proporciona la información básica que te solicite, como tu nombre y fecha de nacimiento, pero recuerda que no estás obligado a revelar tu estatus migratorio. Número dos, no contestes preguntas sobre tu estatus. Puedes ejercer tu derecho a permanecer en silencio y no responder preguntas específicas sobre tu estatus migratorio. Puedes decir educadamente, me gustaría ejercer mi derecho a permanecer en silencio hasta que esté en presencia de un abogado. Número tres, busca asesoramiento legal. Después del encuentro con el oficial de policía, es importante buscar asesoramiento legal de inmediato. Contacta a un abogado de inmigración para obtener orientación específica sobre tu situación y para conocer tus derechos y opciones legales. Aquí en Alonso y Alonso siempre estamos listos para responder en estas situaciones urgentes. Y recuerda que estos consejos son generales y es esencial consultar con un abogado de inmigración para obtener asesoramiento legal personalizado y adaptado a tu situación en particular.